Vamos a ver un par de videos testimoniales sobre de personas que son residentes del bello estado de Chiapas. Adelante, por favor. Mi nombre es Bernardo Francisco Canseco Mendoza. Tengo la edad de 56 años y me dedico al área de la contadoría. Durante la crisis y la época del COVID que inició en México el año pasado, realmente yo me contagié en el mes de mayo y el día 6 de junio fui hospitalizado. Estuve hospitalizado 45 días aproximadamente. Estuve intubado, estuve con la manguera de alto flujo y posteriormente me pasaron al oxígeno de fosas nasales. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a Dios principalmente, pude salir adelante. La ayuda de las enfermeras fue muy importante porque realizaron que mi recuperación fuera muy rápida. Por parte de la familia fue un apoyo al 100%. Desde la fecha que salí del COVID, que fue aproximadamente el día 18 de julio del 2020, estuve en recuperación tres meses. Llegaba la terapeuta del centro COVID a mis terapias. Llegaba una enfermera a curarme de una lesión que tuve. Llegaban otras enfermeras para bañarme. Entonces, fue mucho apoyo por parte del centro COVID. Ya me encuentro vacunado. Recibí la vacuna por medio de la promoción que se le dio a los maestros. La vacuna que a mí me pusieron fue de una sola dosis, que es la CanSino. Y gracias a la promoción de la salud, tanto del gobierno del estado como el presidente de la república y al sector salud, a todos sus integrantes. Desde la parte de médicos y enfermeras, hasta la parte de los administrativos. Secretaría de Salud, Chiapas. Me llamo Rubí Farrera Rodríguez. Nací en Tapachula, Chiapas y tengo 67 años. La verdad que estoy muy, muy satisfecha porque hacen un servicio excelente. Estamos muy satisfechas porque vamos a estar protegidas. Lo distinto del año pasado fue terrible. Terrible para nosotros. Yo vivo con mi esposo. Entonces nosotros estuvimos encerrados, pero así de veras. Terrible, terrible. Encerrados a piedra y lodo casi ocho meses. Hasta que empezamos a salir un poco más. Y empezamos a dejar de tener miedo. Como que a tener más información. Pero cuidándonos. Protegidos siempre por nuestra mascarilla y la sana distancia. Las manos. Ese es indispensable. El lavado de manos. Porque esa es la acción personal. Ese es indispensable. Que sigan cuidándose. Que sigan con su aseo. Que sigan con sus prevenciones. Que se cuiden a ellos mismos. Su organismo. Su alimentación. No. Que sigamos con nuestros pesitos y con nuestras cosas de alimentación. Que nos han ayudado muchísimo. Eso a mí me ha ayudado mucho. Estar con dieta sana. No andar buscando otras cosas. Estar en tu casa tranquilo. ¿Para qué le busco lo más? Y los nietos, pues que nos cuiden. Que ellos no anden yendo a las 10 cosas y que no. Que se cuiden los muchachos para que nos cuiden a nosotros. Yo creo que deben de vacunarse. A veces dicen que no importa cuál sea. El sitio es que tú te sientas protegido y que tengas confianza en que estás bien. Eso también tiene mucho que ver. Pero que tampoco te confíes a que vayas a la calle y ya con cualquiera. No, no, no. Debe uno seguirse cuidando. Esto ya llegó para quedarse. Secretaría de Salud. Chiapas. Muchas gracias a don Roberto y doña Robín por sus testimonios. Definitivamente me parece que algo que es importantísimo es que todas, todas las personas somos promotoras de la salud y así lo expresa Rubí. Todos debemos de cuidarnos, mantener nuestras medidas básicas de prevención. De acuerdo a lo que las autoridades locales de salud también vayan definiendo de acuerdo con el riesgo epidémico que se tiene estimado a través del semáforo de riesgo epidémico. No es el mismo riesgo el que se vive en la Ciudad de México que en el estado de Oaxaca o en el estado de Tamaulipas. Y en cada lugar que estemos, ya sea que vivamos o que visitemos por alguna una u otra situación, ya sea de trabajo o de visita familiar, debemos de seguir las medidas de acuerdo a el estado en el que estemos viviendo o visitando.